Buenas tardes, como puede observar en el video, ya tenemos probando con agua, el sello es como una bobina de polietileno, tenemos el agua, y en la parte de atrás es usted donde puede dar los ajustes, en esta parte de aquí, el ajuste siempre es mecánico, donde ahí tenemos una graduación, donde usted le indica la cantidad de líquido más o menos, en esta excéntrica, usted también viene graduada para hacer la bolsa más larga o más corta en esta graduación.